Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Cracks, en el video de hoy verán como alguien se rapa la cabeza por perder una apuesta conmigo Si chamo, así como lo oyen, así como lo escuchan, así como lo ven en el titulo y en la miniatura El crack llamado Robles apostó conmigo y perdió Resulta que yo estaba haciendo un directo en Nimo TV y en un momento de descanso me metí en mi Insta y vi que Robles me mandó un audio Hola Donato Chancletas, ¿me carreras en Free Fire? Gracias Si, y quien diría que después de ese audio jugaríamos y al final el terminaría casi calvo Si, después de ese audio jugamos unas cuantas partidas y hoy les mostraré una de ellas y quiero que vean lo que ocurrió Ya todos saben que ocurrió o casi todos, pero no saben como ocurrió, así que ahora veremos la partida para que vean que pasó Pero antes tengo un anuncio muy importante que darles cracks Y antes de que yo de el anuncio dale al botón de me gusta ahora mismo y suscríbete chamo porque tenemos que llegar a los 10 millones este mes si o si El anuncio es el siguiente, ahora mismo cuando están viendo este video yo no estoy en Argentina O sea lo estoy grabando en Argentina pero cuando este video se publique yo estaré en Arabia Saudita Bueno tal vez no esté en Arabia todavía porque es que son 22 horas de vuelo así que probablemente estaré volando cuando vean esto Y la razón por la que estaré viajando a Arabia Saudita fue porque me invitaron a un torneo de Fortnite que será el 17 y el 18 de este mes de julio Si cracks el torneo se llama Iron Squad y es un torneo en el que participaremos 31 youtubers de todo el mundo Además de eso visitaremos toda la ciudad de Jeddah que es a donde vamos a ir y recorreremos un montón y grabaré un montón Así que estén pendientes en mi Instagram porque ahí publicaré un montón de historias y un montón de fotos y espero que estén ahí para dejar su like Si quieren saber más información sobre este torneo en la descripción les dejaré la página del torneo Y también las redes sociales de Jeddah Season que son los encargados de organizar este evento Y ahora sí veamos lo que pasó con Robles Aquí en las casitas de aquí abajo se lo cae yo ¿En las cachetadas? En las casitas de aquí abajo Ah Hay plomo arriba, ¿escuchaste eso? Sí Mucho plomo, vamos La expectativa versus la realidad Vos entraste a la casa y yo salte ahí Y no entré, boludo No se asoman ni en la ventana, ¿eh? Yo tengo a los dos aquí para matarlos, bro Pero creo que se quedan quietos los dos Ah, los veo Se lanzaron Se tiraron de la casa Se le da uno, se le da otro Listo ¿Te mataste a los tres? No sé qué hice ahí, chamo, pero sí los maté a los tres Yo vi que los dos cayeron y murieron Como si le hubiera matado un veneno, no sé, boludo ¿Lo maté yo o qué? Después le iba a apuntar al otro de la casa Ajá Y también murió, boludo Y tipo, no pude ni siquiera apuntar, ¿entendés? Eso sí fue, eso sí dio miedo, amigo Ah, ayer, boludo, vi en el Nimo, el Nimo, ¿viste? Estabas ayer en directo Te estuve mirando ahí para ver qué onda Porque había que mejorar, ¿viste? Te estuve mirando De la partida esa que te ganaste contra Squads Ajá Fue muy clave, boludo, con el sniper La que quedé yo solo, que mataron a mi compañero Sí Que hacías el cambio de sniper de la AW Al arma Al rifle Estuvo muy difícil eso Sí, sí, sí ¿Sos de los jugadores que les sudan mucho las manos? Mira, me sudaban, pero con esta crema no me sudan Se me hidrata la mano Clave la crema Quiero esa crema ya, mañana me la compro No, encima era súper difícil de conseguir La compramos por Mercado Libre Eso te iba a decir, boludo ¿Qué opinas de la crema? ¿Es difícil de conseguir? Es tipo una reliquia A ver, yo creo que en Amazon la tengo que conseguir Sería raro Tipo, enviar una crema a Andorra Y el pedido sea una crema Aquí tengo agente Voy ¿Para qué lado? En 285 De que es 150 Pero baja eso Tienes que meterse a la casa Porque tiene un daño en el techo Vámonos a la casita de aquí Esta que está aquí Esta aquí, ven, ven Lo veo hasta la ventana Ok De 3, 2, 25 Baja hasta un ok y lo van a revivir Yo le di en el 150 Ok No, fue Me hizo el truco Me hizo el truco Dale revivir De verdad que me va a ver ahí Viene más gente por aquí atrás No te la puedo creer No, pero peor Me entró mal a la ventana Ese truco es terrible Sí, horrible A mí que me lo quiso hacer Pero no salió No, what the fuck Qué locura Revive con la furgoneta de porno Está ahí A ver Si la ganás Me va a hacer el truco Por la rata Mirá Voy a apuntar, ok No, no apuntes Si la ganás Me rapo al cero Chambu Soy un dios Claro que en realidad En el medio de la partida Te podés cambiar Las Y hacer el truco Si querés Si se meten por el truco Me va a molestar ¿Tú te molestas jugando, loco? Sí, mucho Pero le pegas a las cosas Lo rompo Eso con que me meto aparto a la mesa ¿Eso fue de dónde? Arriba ¿En serio, loco? Sí, man ¿En serio, loco? Lo rompo No, lo rompo ¿En serio, que no? Aquí está el pego ¡Ay! del cielo dispara si, igual estaba usando mucho esa combinación de SCAR y AW si, porque está muy fuerte encima la SCAR es muy rápida, entonces parece una SMG si, si, tenés razón es que yo hasta que no me acostumbro al cambio de arma, no podría usar eso hasta que el cambio de arma se cura al 100 no, te imaginas que la gana no a ver, cuando te vayas acercando al top 5 ahí es cuando me voy a cagar estos si son otakus igual el que mataste ya lo descartaste del mapa si, pero me fui de la zona, estaba en la casa tranquilito ahí mira, me dan de a dos no, tengo otro aquí los tengo al frente, no puede ser super difícil lo bueno es que se pelearon con el que estaba ahí había uno de esa casa campeando en la esquina, no? si, mira luego sí, mira luego Se fue Se fue, se fue, creo que se fue Se hubiera ido para la izquierda Uy Dios, buen arma Si, encima lo mataste Nice Ah, están en la verde ahora Miércoles, imposible Tengo como 20 Si, tengo paredes, pero son como 15 personas Uff No, imposible Ay Dios mío Imposible, creo que después de eso ya no Complicadísimo, no gastaste muchas paredes Si Oh Están sacando escopetas Fue Nice Sí Sí Es Sí 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 Ay, Dios mío, la presión. Quedan tres. Miércoles. Quedan tres. 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 No te la moquen! Vamos! Vamos! Se rapa! Bueno gente, espero que les haya gustado el streaming, la verdad fue bastante entretenido Y nada Cortando No! Vamos! Dime Tengo algo que decir al respecto Que? Tengo La maquina de cortar el pelo aca No! No boludo! No se Me quedo bien de calmo boludo No! Estoy llegando! A ver! No! Lo hice! No! Esto es re calmo! Esto no debe ser siete! Wow! Miren! Listo! Mi nuevo look! Encima me la pasé directo por el medio tipo si me daba aca me podia arrepentir pero Ahora ya no! No amigo! Esto no es siete! Esto es re calmo! Gente quedé calvo! Ay chamo! Calvito! Calvito! Uff! Chamu se rapo loco! Esta calvo casi! No lo puedo creer! Me tengo que mirar al espejo! So, el tipo hay BubAK. Ahora que es mucho! Les dos dejan 3 Los dejan 3 los bebemos! Los dejan 3 Los dejan 3 Gracias.